¡Sí! No te maneras de placer y no dejaste verte como a mí Cuántos años recorridos Yo soy tu hermano, tu soldado en devoción No solviste en la vida, son milores y a veces alegría Aquel que no lo ha merecido Anoche fin te estiró una traición Mira tu esposa como un hombre cariñoso Los extremos no se besan bien la boca Y aquí es un delito y sus besos son malditos al su amor La vida sospechosa cuando entraba un hotel Con gafas y peluca y traerlo de chávez El que le diste a vos aniversario la voy a descargar En tu propio bebé lo montó y no se fue Quiero que no las fotos no hay ruedas sin pie Mientras le das el cien y la comodos destruye la cama Lo que tiene que ser un delito y sus besos son malditos al su amor El que tiene que ser un delito y sus besos son malditos al mundo Yo soy Haleo New Man Hasta el marido El que tiene que ser un delito y sus besos son malditos al mismo lado O el que tiene que ser un delito y sus besos son malditos al mundo En tu propio bebé me rompo ahí con ese tuve Y le tiré dos fotos para prueba que si quieres dormir Te hace hasta el cielo y ya como de cosas truquen la cama Los que viachos son delitos y sus besos son malditos al son Abre un paso, caes de alistar mis sueños Vida te engaña, cumpleme el concepto, haz de dada Amigo mío, si es tonto, hagas caso a sus palabras Rezame así, abatiendo sus besos, sus caricias, sus ojos, los que van a amar Le diste la luna, me espera y mira como un par Que abogado de sus queza no merece tu perdón